Diferentes marcas de café podemos encontrar en la región, pero ¿cuál prefiere usted? Ahorita no tengo marca, ahorita compro cualquier marca o más que todo el que muele en el centro, hay muchos que muele el café y el café sale bueno. ¿Y cómo preparan el café en su casa? Por lo menos yo lo preparo fuerte y simple, poca azúcar, no me gusta mucho el azúcar. Y mi mamá si lo preparaba guayoyito, un poquito más claro. ¿Cómo se llama? Cordillera, para mí es el mejor café que está saliendo ahorita. Hay otro que es muy bueno también, Galador, es bueno. Y hay uno nuevo que está saliendo, Damasco, que es bueno también. Pero normalmente Cordillera es el mejor café. ¿Cómo preparan el café en su casa? Lo preparamos fuerte, café fuerte. Nos gusta la variedad arábiga que es el negro, café negro. Y bueno, nos gusta así, fuerte. ¿Normalmente de la nona o protector? Bueno, normalmente negrito. No, clarito. Bueno, no tan claro, pero sí que no quede amargo. El Cordillera es el que es un poquito bien. Bueno, realmente a mí en lo particular me gusta que sea el café fuerte y es el más divino. ¿Cuál es su marca de café preferida? El de la nona. Ahorita el de la nona y sello rojo. Amanecer, o sea, lo probé y me encanta ese café. Siempre compro el mismo, Amanecer. Pues uno es el café lárense que lo venden aquí en la Torre Inter. Y otro el café Amanecer. En la mañana temprano es fuerte. Me gusta la de la nona, creo que se llama, que es vino tinto con plateado. Y Amanecer. Cinco cucharadas de café, cuatro de azúcar y a hervir y a colarlo. Excelente. ¿Cuál es su marca de café favorita? La preferida. ¿Cómo usted prepara el café? Mira, yo tengo una prensa francesa, que es como una botella de vidrio, con una prensa donde tú agregas el café, lo agrego poco a poco, después que hierve, dejo reposar un minuto, ¿verdad? Para dejar que airee el café y quede mejor, pues soy amante del café, pues me gusta el café fuerte, sin azúcar. Entonces, después que está listo, activo la prensa fácilmente, todas las partículas van hacia abajo y al final sirvo mi café, me tomo mi café bien fuerte y sin azúcar. ¿Cuál es su marca de café favorita? No tengo una favorita, pero al principio muchas empresas empiezan con el café que está bien fuerte, bien bueno, después empiezan como a mezclarlo. Bueno, actualmente entre La Nona, La Protectora y muchos cafés artesanales que de verdad tengo amigos que traen de Guarico y de Sanare y ellos mismos lo procesan en frente de mí, me lo venden y de verdad hay uno que se llama JP, que son de acá del Estado Lara, otro que se llama Daca Café y hay otros que no tienen ni siquiera marca, pero que son procesados, yo veo el proceso y los compro. ¿Le prefiero el café artesanales? Sí, en muchas ocasiones porque es un café fuerte y bueno, pues, de hecho, café de Boconó, de Guarico, de Sanare, son cafés buenos también. Diferentes fueron las opiniones sobre la marca del café, pero los guaros coincidieron en que el café de la mañana tiene que ser fuerte. En la cámara de Iván Anzola, Oriana Lorenzo para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto.